Hola buenas este es tu canal informática en la pc mi nombre es enmanuel ferreira sosa y ahora te voy a mostrar cómo puedes desactivar los micrófonos y los registros de actividad que tiene google en tu celular activado no sé si te ha pasado que algunas veces o la mayoría de las veces estamos pensando en algo y curiosamente nos aparece una publicidad sobre eso que estábamos pensando y eso no es coincidencia eso lo puede lograr google a través de la cuenta que está asociada por ejemplo a este celular en la cual hay unas opciones que le permite de fábrica es decir de cuando compramos el celular y le ponemos la cuenta le permite a google utilizar los micrófonos de celular es decir el historial de navegación todo lo que hacemos ellos a través de esa información pueden obtener los datos para conocer nuestros gustos y a través de esa información entonces nos ponen la publicidad por eso la publicidad siempre o casi siempre coincide con lo que buscamos si hablamos de un televisor ahora en unos minutos tomó el celular y llama parece un anuncio de oferta de televisor entonces así funciona pero eso lo que hace es que no disminuye nos disminuye la privacidad y por lo tanto lo recomendable es desactivarlo ahora en este vídeo yo te voy a mostrar cómo desactivarlo aquí tengo un celular lo primero que tenemos que hacer es ir al menú principal del celular vamos a poner aquí vamos a ver exacto aquí lo que vamos a hacer es darle a donde dice ajustes vamos a ajustes muy bien entonces aquí vamos a buscar la opción tiene que ver con cuentas de lo aquí cuentas y respaldo y lo tocamos muy bien entonces aquí vamos a irnos a esta parte donde dice administrar cuentas lo tocó muy bien y aquí elijo la cuenta que estoy utilizando en este celular en este caso esta una vez yo estoy aquí le doy a la segunda opción como vemos aquí que dice cuenta google muy bien ahora una vez que ya entre aquí como vemos una vez entre aquí vamos a deslizar este menú se puede deslizar hacia la izquierda como vemos y aquí donde dice datos y privacidad toco muy bien entonces ahora una vez que ya estoy aquí voy a deslizar hacia abajo hacia abajo y buscamos aquí donde dice donde dice actividad web y de aplicaciones y lo toco y lo toco muy bien control de privacidad deslizo y lo primero que tenemos que desactivar como vemos aquí vamos a ver aquí dice guarda tu actividad de los sitios y aplicaciones que utilizas esto es lo primero que tenemos que desactivar dice que está activado le doy aquí y le doy a donde dice a ver aquí abajo donde dice desactivar si desean también le pueden dar a donde dice desactivar y borrar actividad se refiere a la actividad que ya tiene registrada desde que estaba desde que se empezó a utilizar el celular hasta ahora en este caso solamente le voy a dar a desactivar bien al yo darle a desactivar me aparece todo esto entonces le damos aquí abajo donde dice entendido muy bien y entonces me da esta información que dice no se borró la actividad la actividad anterior seguir almacenada etc ahora si tú deseas borrar esa actividad muy fácil aquí abajo me aparecen dos opciones borrar actividad o entendido en este caso le voy a dar a entendido pero si desean más privacidad pueden borrar todo el registro que tenía de esta parte listo entonces ya ahí lo que hemos hecho es aumentar nuestra privacidad ya que la actividad web es decir las páginas web que visitamos y las aplicaciones que utilizamos ya nos están registrando ya no está registrando qué hacemos qué visitamos etcétera en internet ya tenemos un paso logrado entonces dice ahí desactivada desde el 16 de julio bien ahora vamos a la parte más importante si acerco aquí a donde dice tenemos que verificar aquí lo siguiente aquí donde dice incluir actividad de voz y audio estas casillas deben estar así vacía si están activadas la tienen que desactivar ya que cuando dice actividad de voz quiere decir que el micrófono puede empezar a escucharte todo lo que hablas los micrófonos de tu celular y esa información ellos la pueden guardar y utilizar para sus fines ya sean fines publicitarios etcétera eso solo lo pueden hacer si en tu cuenta tú tienes activada esta casilla que dice incluir actividad de voz y audio en este caso está desactivada donde dice incluir historial de búsqueda visual también la tienen que desactivar incluir historial de cron actividad de sitio etcétera desactivenla también como ya yo desactivé la otra parte las de aquí abajo se desactivaron pero si ustedes entran acá por ejemplo miren si le doy miren lo que sucede si le doy abajo me dice que debe desactivar miren lo ahí las aplicaciones lo que sucede fue que al yo desactivar aquí arriba la actividad web y de aplicaciones automáticamente se desactivaron estas tres opciones ahora miren lo que sucede si yo activo aquí miren que lo estoy activando entendido entonces observen lo que sucede normalmente cuando ustedes entren a este apartado lo van a encontrar de esta manera miren así es que lo van a encontrar entonces que tenemos que hacer simplemente desactivar aquí me va a mandar a un un aviso le digo acá listo entendido y le doy ahora aquí a desactivar aquí me manda otro aviso le doy aquí a dejar de guardar y listo entendido entonces estas opciones deben estar todas desactivadas y la opción de arriba también debe estar desactivada desactivar como vemos y le doy aquí donde dice entendido listo entendido entonces así es que debe de estar desactivado como vemos ahí las casillas desmarcadas cada una y así si quieren elegir una opción de eliminación automática de los datos le dan acá y así entonces de esta forma puedes aumentar la seguridad y la privacidad de tu celular simplemente cambiando estas pequeñas opciones de la cuenta que tengas asociada a este celular entonces este es tu canal informática en la pc dame un me gusta suscríbete en nuestro canal informática en la pc aquí en youtube al suscribirte también activa la campanita de notificaciones en todas para recibir los avisos de los nuevos videos que estaremos publicando cada viernes en este tu canal informática en la pc gracias por vernos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos